Hola, hola a todos, yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy vamos a seguir con el horno Ninja Foodie XL usando una de las funciones que más me llamó la atención, la función de deshidratar. Esta función no es común que lo traigan ni los hornitos ni las freidoras de aire, entonces se me hizo muy interesante. Normalmente yo lo he visto aparte en otros electrodomésticos que se llaman deshidratadores. Me encantó, dije, hay que experimentar. Estuve experimentando con diferentes frutas y verduras, pero les quiero enseñar mi fruta favorita deshidratada. Vamos a preparar unos manguitos, pero además vamos a hacer la versión mexicana. Vamos a agarrar estos chilitos que tengo aquí y vamos a hacer unos mangos, es decir, mangos enchilados deshidratados. Es una botana muy común en México, normalmente no los comemos solitos o también se los ponemos a diferentes papitas, cacahuates, le ponemos salsa arriba y fruta deshidratada como los mangos o los mangos. Esta función la pueden utilizar no solamente con frutas y verduras, sino que también pueden hacer carne deshidratada o jerky, que queda muy buena. Y este hornito, recuerden que trae su recetario y aparte de ser recetario, en la parte de hasta atrás, trae unas tablitas de guía. En esta parte, en la última página, en la tabla de hasta abajo, viene la función de deshidratar. Trae un listado de diferentes alimentos y cómo se tiene que preparar el alimento antes de meter a deshidratar, cuál es la temperatura que se tiene que utilizar y el tiempo recomendado para cada uno de estos alimentos. Nosotros vamos a usar esto como guía para hacer los mangos. Para hacer estas pruebas, también compré un montón de manguitos. Manguitos enchilados, manguitos deshidratados. Me fui a diferentes tiendas a buscar que vendieran los mangos a granel para ver cómo le hacían los diferentes sabores, que me quedara la textura y tratando de mejorarlo un poquito, que me quedara un poquito más con el toque personal. Vamos a comenzar. Pero antes, no olviden suscribirse a mi canal para más tips y recetas como esta. Lo primero que vamos a hacer es preparar los mangos. Para esto, los vamos a pelar y los vamos a picar en diferentes obleítas o tiritas que nos queden aproximadamente de un centímetro de ancho y del mismo tamaño. Esto nos va a ayudar a que la deshidratación sea más parejita y todos nos queden con la misma textura y consistencia. Yo agarré mangos de más o menos el mismo tamaño. Esto ayuda a que les queden mejor sus diferentes obleítas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos con la primera charola. Estos van a ir completamente naturales. No les voy a poner nada, ni azúcar, ni sal, ni nada. Solitos saben muy, muy buenos. Y estos van a ir en la parte de arriba. Vamos a usar esta rejita y la vamos a poner en el nivel 4. Esto porque los de abajo van a tener el chile y si lo ponen a la inversa les puede caer un poco de chile a los que no tienen nada. Ahora acuérdense que esto que tengo aquí en el bowl, no esto. Esto de acá no lo vayan a tirar, lo pueden usar aparte, lo pueden comer, se lo pueden comer en una ensalada, en un smoothie. Esto, todo esto está bueno. Realmente lo único que hay que descartar es la cáscara y el hueso. Los vamos a acomodar aquí en la charola para poder preparar los que van enchilados. Es importante que le den un poco de espacio entre cada rebanada de mango para que pueda circular el aire. Más o menos así. Yo hice tres hileras. Ahora vamos a hacer los enchilados. Vamos a cortarlos primero de la misma manera. Y ya que tengamos todas las rebanadas, los vamos a preparar. Ya terminé de picar todos los mangos. Hice una segunda charola que ahorita los vamos a preparar. Lo que vamos a hacer con estos mangos es ponerlos en este bowl. ¿Por qué los vamos a poner en este bowl? Porque aquí le vamos a echar todos los menjurjes que le van a dar ese saborcito picante, dulcecito, bien rico. Y antes de que se me olvide, como les platiqué, sí fueron seis mangos para llenar las dos charolas. Estuve experimentando con diferentes aderezos, diferentes chiles. Le puse limón, le puse maggi, incluso le puse valentina. Pero el que más, más me gustó el sabor fue el de Miguelito. Vamos a usar el Miguelito en chamoy y el Miguelito en polvo. Estos yo los compré en el súper. Los encontré bastante fácil y quedan muy ricos porque no quedan tan picantes, quedan un poco dulces, también quedan un poco aciditos. Realmente fue el sabor que más me gustó. Lo que vamos a hacer antes de meterlos al horno es ponerles un poco de chamoy y un poco de chilito. El chiste es que queden todos bien cubiertos, casi como si fuera un marinado, antes de ponerlos en la charola. ¡Listo! Ya que se vean rojitos, así, los vamos a pasar a la charola. Van a usar la charola que viene con la ninja y arriba le van a poner la rejilla, que le dicen la rejilla atrapagrasa. Esto nos va a ayudar a que va a caer el dulcecito de chamoy un poquito sobre la charola y va a quedar deshidratada la parte de donde están los mangos. Así nos quedaron acomodados. Ahora los vamos a meter al horno en el nivel 2. Lo vamos a programar en la función de deshidratar por 6 horas, que es lo que recomienda el librito, a 135 grados Fahrenheit. Y recuerden que le tenemos que poner que pusimos dos niveles. Y como sabía que me iban a preguntar por el consumo de luz porque son 6 horas, vamos a poner el medidor de luz que tengo para que nos diga cuánto gasta de electricidad. Ya quedaron listos los manguitos. Vamos a sacarlos, pero antes vamos a ver cuánto gastó de luz. Fue menos de un kilowatt hora, es decir, menos de un peso mexicano. Bastante bien. Para las 6 horas que fueron. Miren cómo quedaron. Vamos a ver uno. Esto fue el tiempo y la medida que pide el recetario de Ninja Foodie. Queda bastante bien. Todavía el centro queda fresquecito. Y la parte de afuera queda más sequita. Yo como quiera hice un experimento para ver qué pasaba si le ponía un poquito más. Aquí los tengo. Vamos a ver este. Realmente no cambia mucho la textura. Está muy, pero lo de afuera sí queda más seco. Ahorita vamos a ver los de chamoy, pero vamos a terminarlos. Les vamos a poner chilito por fuera. Yo estoy aquí. Yo... Ahora voy a sacar de la bolsita los que compré para que vean cómo se ven. Los mangos que hicimos pesaron 278 gramos, que si los hubiéramos comprado en una dulcería ya hechos me hubieran costado 139 pesos, porque estos me costaron todos alrededor de 50 pesos 100 gramos. Y estos mangos frescos me costaron 20 pesos el kilo, es decir que me gasté un total de 35 pesos en mangos, más alrededor de un peso de la luz, más mis chilitos que ya tenía en la casa. En conclusión, sí es un ahorro, además que es mucho más saludable porque ustedes controlan aquí los ingredientes, pueden ponerle la cantidad que ustedes quieran. Los mangos que no tienen chile son solamente mangos y el mango que venden deshidratado la mayoría de las veces viene cristalizado con azúcar. Otra cosa que les quería platicar es del horno y la función. Realmente da buenos resultados, me gustó mucho, sentí que no gastó mucha luz para lo que hace. Lo que yo le mejoraría es que trajera más rejitas de estas. Estas rejitas tipo canastilla las traen los deshidratadores y si trajera varias podríamos poner varias capitas y hacer muchísimo más fruta. Eso sería como mi único comentario, pero de ahí en fuera realmente es una buena función, les recomiendo que la utilicen para snacks, está padre. Aquí los tienen, mangos deshidratados con y sin chilito hechos en el horno Ninja Foodie XL. Espero que les haya gustado el video, cuéntenme en los comentarios si ya usaron la función, si ya lo han hecho con otra fruta, me encanta leer sus comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!